hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo unas galletas con cheese de chocolate que están para chuparse los dedos si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente le añadimos 75 gramos de azúcar 100 gramos de azúcar moreno y lo mezclamos todo y así será más fácil integrarlo todo una vez lo tenemos añadimos un huevo mezclamos de nuevo eso ya casi lo tenemos por un colador pasamos 225 gramos de harina una cucharada de maicena una cucharadita de levadura y tamizamos todo una vez lo tenemos añadimos una pizca de sal y mezclamos de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a mi gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva añadimos 150 gramos de pizca de chocolate y lo mezclamos una vez también integradas con una cuchara cogemos la medida le damos forma de bola y las colocamos sobre una bandeja y así con toda la masa vueltita bolita y colocarla una vez la tenemos todos le llevamos al frigorífico durante una hora o en el congelador durante 10 minutos pasado el tiempo la colocamos en la bandeja de horno y nos llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 18 minutos pasado el tiempo y esto ya huele abrimos el horno y mira qué maravilla la sacamos y la dejamos enfriar qué pinta la ponemos en un plato y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro mira 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 es una auténtica delicia os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí darle me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y chao Gracias por ver el video.